Cumpliendo su compromiso con los maestros de la provincia de Cañete, el gobierno regional de Lima entregó 1.046 laptops para los docentes del nivel primario, quienes brindarán las clases virtuales a más de 6.000 escolares de 113 colegios del sur chico. Que realmente fue la promesa y promesa cumplida a través del gobernador regional, nuestro ingeniero Ricardo Chavarría. Ya se han repartido a las nueve provincias, las nueve provincias ya han hecho efectivo a todos los profesores, así que podemos decir, ingeniero, muchísimas gracias, ya los profesores están contando con su herramienta tecnológica. La unidad de gestión educativa local número 8 es la responsable de la distribución de estos dispositivos tecnológicos de acuerdo a un cronograma establecido. Quiero agradecer al gobierno regional, ya que con este proyecto muchos docentes, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, se van a beneficiar, pero no para ello, sino para mejorar esa interacción que tienen de clases con los estudiantes. Y eso creo que cualquier ciudadano tiene que tomar en cuenta, porque no todos los gobiernos regionales se preocupan por la educación. Este es uno de los gobiernos que se está preocupando. Tanto el gobernador y el consejo regional, pues, tenieron la prioridad de las entregas de la lacto, ¿no? Ya que anteriores gobernadores tampoco no apoyaron a los maestros, ¿no? Sabiendo que esta era una resolución de acuerdo regional que cada tres años se tenía que renovar, ¿no? Ya hizo la entrega de 4.743 lacto. Yo creo que eso es un buen inicio para nosotros, como cañetanos. Yo creo que es lo mejor que se podría haber llevado, ¿no? Es así que este esfuerzo, emprendido por la actual gestión regional, pone al alcance de los profesores estos importantes elementos tecnológicos que contribuirán en su labor pedagógica. Tomar conciencia es una forma de amar. Por eso yo me cuido. ¿Y tú? Yo me cuido porque soy una persona vulnerable. Que amo a mis padres. Porque cada día luchamos por ustedes. Porque quiero terminar mi carrera profesional. Gobierno Regional de Lima. En acción.